El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, realizó en las últimas horas la entrega de un nuevo necromóvil a la Policía Metropolitana. Eso con el fin de modernizar los equipos de investigación criminal. La seccional de investigación criminal de la Policía tiene en servicio un nuevo vehículo multipropósito. Se trata de este necromóvil que sus principales objetivos serán disminuir los niveles de impunidad de homicidios, capturar a responsables y prevenir asesinatos gracias a su alta tecnología. Esta tecnología facilita tener menos impunidad, ser más asertivos en las investigaciones, hacer trabajo de campo y finalmente un agradecimiento muy especial a la alcaldía de Bucaramanga por dotar a nuestra institución de la mejor tecnología. Tiene capacidad para tres cadáveres que estarían refrigerados hasta su posterior necropsia, reflectores ultravioleta que servirán para una mejor inspección de la escena del crimen y una bodega de almacenamiento de evidencia. Los bumangueses y los habitantes del área metropolitana sientan y cuenten con una institución fortalecida en estas capacidades. Esta necromóvil le va a permitir desarrollar de manera más eficiente y más oportuna toda la investigación del delito del área metropolitana. También posee una tecnología que permite la identificación de los agresores y posibles homicidas. A partir de hoy estará en funcionamiento esta necromóvil al servicio de la Policía Metropolitana.